Buenas tardes, os vamos a presentar nuestro proyecto, Claudia y yo. Llevamos como estos seis meses, gracias a Coworking, dando forma a esto que ha sido un sueño hecho realidad y que aunque tenemos que superar muchísimas cosas todavía, esperamos que pronto sea un sueño hecho realidad. Todo esto nace en el seno de mi familia. Mi familia es una familia numerosa y siempre entendí que el orden era fundamental para que mis hijos y el lugar que ocupaban tuviera ese espacio ideal para vivir en el lugar que se merecían vivir. Claudia compartió totalmente esta ilusión conmigo cuando le conté el proyecto y, bueno, ella se suma al carro y nada, ella nos explicará ahora un poquito cómo ella vio el tema. Bueno, pues a veces en nuestra vida nos enfrentamos a la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva para que nuestra vida tome un rumbo diferente y eso es lo que representa Reset Home. Y fue lo que me transmitió Lidia cuando me habló del proyecto y, bueno, como comparto también la idea de que el orden aplicado de manera correcta pues cambiará nuestras vidas, ya sea en nuestro hogar o en nuestros lugares de trabajo. Y dije, Alan, pues ¿por qué no? ¡Vámonos a emprender! Bueno, la filosofía de Reset Home va un poco encaminada en la cuestión de que nuestro mundo nació en medio del caos, ¿vale? Y para que este caos fuera encaminado a desaparecer todo tuvo que ponerse en orden. Ahí es donde nosotras basamos lo que queremos llevar a cabo que es poner cada cosa en su lugar y darle un lugar a cada cosa. Entonces, esto se fundamentó, vamos, que no es que hayamos inventado nada sino que está todo inventado sobre todo en el orden pero sí que es cierto que esta idea que en un principio parecía algo muy baladí en los años 80 hay una serie de mujeres en los Estados Unidos que se dan cuenta que porque la gente empieza a comprar de forma convulsiva necesitaban dar orden en sus casas. Bien, esto se convierte en métodos, se teoriza sobre el tema y se acaba dando forma a una profesión, a los organizadores de espacios. Esto también se puede aplicar no solo en la familia, no solo en el hogar sino en cualquier lugar donde haya un grupo de gente que comparten espacios y haya que poner orden. En la empresa también es así. Hay gente que ha teorizado muchísimo sobre el tema del orden y hay firmas tan importantes como Toyota que han creado sistemas para que el orden y la organización sean un plus especial para que las empresas funcionen mejor o sea, de forma más óptima. Y Claudia ahora nos explicará un poco uno de los perfiles de clientes. Bueno, hemos pensado, bueno, es un servicio que todos pueden disfrutar de él pero hemos dividido en tres perfiles. Primero es el particular, es la persona que vive sola, un núcleo de familia o un grupo de personas que han decidido vivir bajo un mismo techo y que reconocen que tienen la necesidad de enfrentarse a un cambio de actitud frente al orden de esos espacios para controlar mejor esos espacios y hacerlos más productivos mediante metodologías que les ayudarán a inculcar nuevos hábitos para lograr ese orden. Luego viene el segundo… Que sería la empresa, que como ya os decía, para este tipo de trabajo tenemos que seguir formándonos puesto que nuestra ambición más a largo plazo será poder llevar a las empresas certificaciones que puedan darles esa confianza de que pueden transmitir a sus trabajadores pautas y formas de trabajo dentro de un orden. Que cuando cojan una herramienta sepan dónde se debe dejar para que no hayan pérdidas de tiempo en llegar hasta a encontrar esa herramienta o a desplazarse en los espacios de los locales donde están trabajando de una forma correcta. Después, el tercero sería… El tercero y último perfil serían los colectivos. Aquí entran asociaciones, fundaciones, las AMPAs, escuelas de educación infantil. Y aquí la idea es llevar a Resetjón a desarrollar procesos pedagógicos para impartir talleres relacionados con el orden. Y también realizar acompañamientos de la mano de profesionales, ya sean educadores sociales, psicólogos y bueno, todos los que nos encontremos en estos colectivos. Sí, así es. Los lugares donde vamos a ejecutar el trabajo serán el hogar principalmente, la empresa o los lugares de ocio. Hoy en día hay hobbies que tienen impreso el orden al desenvolver este hobby. Y también, por supuesto, como hay otro proyecto, es el tema de poder ser un servicio para las mudanzas, para poder organizar las mudanzas, tanto en el antes como en el llegar a la nueva casa. Y, por supuesto, pues eso, la formación que haremos, pues eso, los talleres y los TICs. Esperamos tener presencia, ir ganando presencia en Facebook, en Instagram y en nuestro blog, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, ¿dónde estamos y a dónde queremos llegar? Estamos en la fase de maduración de la idea. Ya hemos desarrollado ya varias entrevistas con instituciones y con empresarios y estamos a la espera, pues, del feedback para tomar decisiones. ¿A dónde queremos llegar? Hacer de ese proyecto un sueño hecho realidad y transformador de vidas. Y también formar a personas con el don de ser auténticos ejecutores de la filosofía del orden. De Reset Home. Bueno, queremos dar gracias al Ayuntamiento de Lugo por habernos facilitado este espacio, pero, por supuesto, a Coworking, a nuestros mentores, a los profesionales que nos han guiado en el proceso de dar forma a este proyecto y a este sueño y, por supuesto, a la Comunidad Europea que sigue invirtiendo en todas estas lanzaderas de emprendedores. Y muchas gracias a todos por habernos prestado vuestra atención. Buenas tardes. Aplausos Si nos permitís, perdonad, esto que está tan de moda ahora en YouTube, hoy nos vais a ir de aquí sin saber lo que es. Uy, esto... Yo me voy a arrimar, ¿eh? Para ya que tengo la oportunidad. De ahora en adelante, cuando os digan qué quiere decir el doblar en vertical. Vale, pues el doblar en vertical no tiene ningún otro misterio. que el doblar bien. Primero plancharemos nuestra camiseta. Mi madre decía que la mejor plancha son las manos. ¿Vale? Pues como se hace siempre. Bien, entonces, una vez tenemos hecho el pliegue que conocemos todos, solo tendremos que hacer unos plieguecitos así. Y esta es la comprobación. Si queda de pie, aquí tenéis un doblado en vertical. ¿Vale? Así que cuando abráis vuestros cajones tendréis todas vuestras camisetas dispuestas de afuera hacia adentro y podréis volverlas a colocar pues muy fácilmente. Y podréis ver pues los colores y todo. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.